de tu mirada, tu aroma se quedó El cantante Boricua, Raúl Alejandro, ha venido creciendo en el mundo musical gracias a su talento. Colaboraciones con artistas como Zuna y Farruko lo han llevado a convertirse en una de las promesas del género urbano. Además, interpreta la canción que le dé junto a Nicky Jam, que cuenta con más de 84 millones de reproducciones en YouTube. Hoy nos acompaña en nuestros estudios para contarnos un poco más de su reciente Sencillo Detective y de todo lo que viene para su carrera. Bienvenido, Raúl, ¿cómo vas? Raúl, aquí con el corrido de Flash, Zahira, Santiago, un placer. El placer es nuestro, querido. Súper contento de estar aquí en Colombia. Venga, que encontró ese detective, cuente, cuente. Oye, detective, detective es uno de mis temas favoritos. Mi reciente Sencillo, producido por Mr. Nice Guy. Lo firmamos en Miami junto a Marlon Peña, que fue el director. Y es un concepto nuevo dentro del género urbano, porque si pueden ver, pues hay mucho baile, hay mucha performance. He inspirado en Michael Jackson, en su tema Smooth Criminal. Y pueden ver todos esos movimientos, este exótico en el video. Eso estamos en riesgo grande también, ¿no? Sí, dentro del género urbano, pues son bien pocos los artistas, porque mezclan el baile con el canto, y en ese caso puede ser el fuerte y el norte de nosotros. Ahora entrenando con Fefe Bulgo, que es mi coreógrafo, y bailarín principal de Chris Brown. Entonces, estamos como que fusionando eso en el género latino. Pero nos encanta tu visita, y además que vienes cargado de buenos temas, pero también de mucha información, porque estás trabajando con grandes artistas, Farruko, Osuna, un tema también en conjunto con Niki Jam. ¿Cómo te sientes también como artista? Oye, súper bendecido con todas esas oportunidades. Eso yo digo que es gracias al trabajo, a los sacrificios, se están viendo los frutos ahora, y todo el core y bien PR de los grandes artistas siempre me han dado la mano, me han dado ese respaldo, y esas buenas vibras, y tengo temas con todos ellos, sobre este año 2019, mucha música. ¿Cuándo sentiste Todos Quieren Conrado? ¿Cuándo fue que llegó ese momento que dijiste en mi carrera, ya estoy aquí pegado? Oye, este... Wow. Una canción que se llama Toda Remix, que la hizo Alex Rose, junto conmigo en la colaboración. Luego, cuando salió ese remix, que se fue mundial, junto a Lenita Barra y Kazubiliano, éramos artistas que no éramos reconocidos, éramos nuevos, y al ese tema pegarse mundialmente, ese tema tiene más de 600 millones de views en YouTube, ahí fue que la vida de todos nosotros cambió, porque la gente vio como quemaron estos chamaquitos, que no son artistas grandes, lograron eso. Imagínate, los artistas grandes, pues se impresionaron muchos con nosotros, y ahí se abrieron muchas puertas, y grandes artistas van viendo tu trayectoria en crecimiento, y si ven que tú eres una persona bien trabajadora, enfocada en lo tuyo, te van a dar la mano, y te van a respaldar, y eso fue lo que pasó en mi caso, todos me dieron la mano, Nicky Jan fue el que me llamó, me dijo, Raúl, tírate para Miami, vamos a grabar, me encanta lo que hace, llevo siguiendo tu música hasta hace tiempo, Ozuna también, fue lo mismo, igual con Farro, y así ha sido la vuelta, gracias a Dios. Raúl, si algo le debemos, Latinoamérica y el mundo, a Puerto Rico, son muchos artistas, la lista sería interminable, y sobre todo unas carreras de un profesionalismo excepcional, y son tan comprometidos a la vez con causas sociales, que hacen que renuncien los gobernadores, que eso no se ve en todos los lugares del mundo, la presión, ¿cómo se sienten ustedes como artistas y como gremio, y sobre todo siendo portavoces de una comunidad que a veces parece silenciada? No, yo soy orgulloso, orgulloso de ser borigua, sobre todo, y gracias a Dios que se me dio la oportunidad de ser artista, y poder ser parte de la voz del pueblo, y eso fue lo que pasó en el caso de esta pasada situación, todos los artistas se unieron y unieron a un pueblo, y lucharon hacia adelante, ¿entiendes? Y pienso que la voz del artista pesa mucho en su país. Pero ¿sabes qué me gustó detrás de todo esto que acaban ustedes de vivir? Es que fue también pacífico, o sea, con la voz de los artistas lograron mover un presidente y decirle, ok, primero está el pueblo, pero se hizo de una forma tranquila. Dentro de todo, siempre buscando la paz, la tranquilidad del pueblo, y eso es lo que nosotros ponemos, yo promuevo la paz mundial, no tan solo Puerto Rico, la paz mundial, con todas las situaciones que han pasado, los artistas siempre han estado presentes, apoyando a Venezuela, Colombia, todos los problemas sociales, y en caso de Puerto Rico, pues, nos aseguramos de que hubiera un control, porque siempre hay alguien por ahí que quiere dañar la fiesta, y pues nosotros, pues, ahí pendientes, ¿entiendes? Es que todos, Raúl, queremos la paz, y lo que pasa es que cuando artistas como ustedes no son indiferentes frente al dolor del otro, eso no significa que quieran la guerra, significa también que hay que darle voz a esas personas que están allí, como en el caso de Venezuela, que aquí nos hemos sumado junto a muchos otros artistas para girar esa voz. Pero quiero seguir hablando de tu carrera porque tu proyección es enorme. ¿Qué tienes establecido de aquí a 2020? Vamos a ponerte un año a mediados de 2020. ¡Wow! Grammy, este año empecé a hacer mis primeras giras a nivel mundial, y para mí eso es una meta, sigo, el Boker, sigo tochando las metas, este, mi disco sale a finales de año también, en Puerto Rico, todo artista que es puertorriqueño, pues su sueño es hacer el Choli, el Choliceo, que es el Coliseo de Puerto Rico, este, el público de Puerto Rico un poco... Hoy aprendí algo, el Choli. Es difícil ese público, y llenar el Choliceo es como que... Lo máximo. Lo máximo para un puertorriqueño, obviamente también están otros estadios a nivel mundial, pero ese es el estadio de tu casa, y ese es la meta mía, y si el 2020 me lo permite, pues por ahí vamos. Y aquí te esperamos nuevamente, el Choli, ¿cuándo es exactamente más? Porque quiero decir, ¿me guardas dos sillitas? No hay fecha todavía. Me muero por ir, no conozco Puerto Rico además. No hay fecha todavía, pero yo... ¿Cuál es la propuesta que tienes para el 2020? Soy una persona que... ¿Para fin de año? Ah, para fin de año. No, wow, wow. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Ya te está comprometiendo, mira. Hay que trabajar bastante para eso. Mi meta, mi meta personalmente sería 2020, a finales del 2020 poder hacerlo, y eso sí, papito, Dios me lo permite, eso... Nada, entiendo, sí, ya hay... Y aquí lo contaremos. Y ahí estaremos contigo. Creo que sí. Raúl, éxito, gracias por estar aquí. Sabemos el esfuerzo que implica llegar a esta zona industrial, y celegramos también tu carrera y tus excesos. Y gracias a ustedes por recibirme y el código de Flash Fashion. Ahí estamos, siguiéndote, Raúl. Bienvenido siempre.